¡Suscríbete al canal! Todo bajo control Esperando el año nuevo Con ansias Alejandro, tú tienes que Esa luz, dale como un chimpayao Ahorita Porque eso me dio una maría Yo salí de aquí, no es mentira Yo salí de aquí grave los otros días Parece que eso dándome de frente ahí Malaguestón, tenemos que hacer Recuentico, hoy hay bohemiada Tú sabes que hoy hay bohemiada, Full Eso no es una cerveza Sí, bueno, también puede ser Pero hoy cerramos el programa Bien bohemio Porque hoy es viernes y es el último de la tarde El último viernes del año Claro, mi hermano, ya como debe ser el último Así que hoy estamos en bohemiada En saluditos, si tú quieres llamar, saludar Tú quieres felicitar a alguien De fin de año, vamos a arrancar con eso Llama tú mismo, dale los números ahí Alejandro, dale los números a la gente 809 540-165 809-540-165 Dale Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mi nombre es Luisa Montilla Soy la vieja de cabecera Eh, Luisa Montilla Luisa Montilla, ¿qué es lo que? Bien, mi hijo mío ¿Para quién? Mirándolo siempre Qué bueno, mi amor Aquí en la luchita Gracias a Dios Aquí estamos, Fajadito Porque para este año Que todavía estamos Los candos que hizo el Señor Santo En esa cabina Se lo vamos a agradecer Lo viejo toda la vida Sí Les deseo mucha felicidad Sí, cariño Ay, qué Pero no voy a entrar en muchos detalles Porque hay que respetar a cada quien Sí Está bien, mi amor, gracias Pero mira Un año feliz, feliz, feliz Y que el próximo sea mejor Y que yo lo vea Amén, amén Sí, mi amor Por supuesto que sí Que lo veamos Todos los que estamos cerca Saluditos de fin de año Buenas tardes Lo mío es breve y conciso Dele, mi hermano Un saludo muy especial Con mucho más cariño A mi ex esposa Que aunque estoy casada Sigo pensando en ella Bye Ay, María Santísima Son fuertes Señores, uno se quiere salir de ahí Pero los tigres meten a uno Para el mismo sitio Aló, buenas tardes Buenas tardes desde Brook Que lo que hay, hermano Que lo que hay Aquí trabajando Pero bien Dígamelo todo Mi saludo es para Irving Alberti Y también para Marguetón Que son los únicos que trabajan ahí Los otros lo dejaron solo Gracias, mi hermano Buenas tardes Manín Dímelo, mi amor Pero ese señor no quiere llegar al 24 ¿Por qué? ¿Tú viste lo que él dijo? Sí, señor Y yo se lo creo Porque a mí es Cuando yo todavía gustaba Yo siempre estaba en su mente ¿Es verdad? Sí, toda la vida Y su mujer lo sabe Eso es lo grande Pero tú no Tú te quitaste de ahí Sí, sí Ya es con cariño de hermano Somos viejos Ah, ok Pero que él sigue como presente Como poniéndose presente siempre Siempre Ya Señores La gente no se quiere quitar Aló, buenas tardes Eh, mi hermano El Marín Dígame a ver ¿Qué es lo que es? Manzuela ¿Cómo debe de ser? Marín a mi esposa A mi esposa Que la quiere y que la ama Pero si me jode menos El 24 le cambio el carro Oye ¿Le va a cambiar el carro? ¿Por el 24 año que viene? Así es sencillo Oye Sí, el 24 Pero ¿Le va a cambiar el carro? ¿Carro del año? ¿Le va a cambiar el carro? No, sí Ella tiene un aterio 2008 Porque estamos bajitos todavía Sí Y ella está viendo una rata Yo se la compro Pero tiene que joder Neme 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 Pero dice lo primero Para que se la cambie Aló, buena A lo mejor se la cambia Saludos Ya se va por añadidura Dime mi hermano ¿Qué es lo que es? El saludo mío El pan Manín Dime mi hermano ¿Qué es lo que hay? El don Suárez Pero el papá Ey Dime hermano ¿Qué es lo que es? Señores Como la vida va cerrando el ciclo Tú y yo pana Y los hijos de nosotros pana también Pero pana full Para que lo sepa Un abrazo hermano Te quiero Igual hermano Un abrazo Saludos por allá Que Dios pueda bendecir a todo el programa Amén Amén hermano Aló, buenas tardes Buenas tardes Norkeli Hola Norkeli ¿Cómo estás? Hola La reina de los colores del sur Lista ¿La reina? De los colores del sur De los colores del sur Sí, un saludo Un saludo para todos los baroneros y baroneras Y para todo el país Y para todo el que este año Ha dado su arte Para poner La República Dominicana bonita Gracias mi amor Gracias Qué lindo Aló, buenas tardes Buenas tardes El caballero que llamó Hace unos minutos atrás Sí Que yo me pongo En los zapatos de él Yo estoy en la misma situación No, no, espérate Señores Porque yo trato de salirme del tema Y me meten para allá otra vez ¿Y cuál es la situación? Gente casada Y dedicándole el año A la ex Que no a la ex A la ex Señores así no Y no como a Donnie A la excesiva gana De seguir viviendo No, no A la ex A la ex Dime viejo ñongo ¿Qué es lo que? Todo bien manín Contentísimo de estar aquí El viernes El último viernes Ya el último viernes Ya está el último Oye, bohemiada Que no podía faltar No, pero yo Una bohemiada heavy Yo venía en una goma Por eso Qué más atención Ay, ay ¿Tú sabes a quién yo voy a llamar? Qué mamacita A mi hermano Luis Enrique Curi Que acaba de abrir un sitio ahí Abajo donde están Ustedes del Gutico Ah, sí Sí, ahí mismo En el edificio En el edificio ¿Ustedes no Transmitieron desde ahí? ¿O todavía no es de ahí? Sí, sí De ahí es que transmitimos todos los días Manda una cosa Digo, yo no sé Aquí me imagino Que no se pueden abrir tragos Aquí arriba Pero Manda Tony Sí, manda una cosita Para la cocina Que aquí vamos a estar bohemiados Ahorita Pero bien abierto Sí, hasta Aló, buenas tardes Manda un picantico Para gozar Aló, buenas tardes Saludos Manín Manín, ¿cómo va todo? Bien mi hermano Dígamelo todo ¿Qué es lo que hay? Manín Yo no le saludo Yo tengo un consejo suyo Manín Dele Un consejo al viejo hombre Al viejo hombre Que me lo dé el viejo hombre ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Necesito dedicarle tiempo A la novia este fin de semana Manín Y es como un año nuevo Complicado Manín ¿Pero tú eres casado? Sí, Manín Ya, ya Qué barbaridad Manín Y ella también, Manín No, mi hermano No esa pela Ay, señores Yo trato Señores Después ustedes dicen Estamos saliéndonos del tema Después ustedes dicen Que soy yo Pero mira como yo estoy Esto es como la mafia Yo estoy tratando de quitarme Tratando de quitarme Y arriba Guap Y vuelven otra vez Por lo que Dale un consejo Manín Ya el último ya Dale un consejo Pero como yo Es que está fin de año Entonces mira qué pasó Si él es el único Pero es que ahí están Los dos casados Es una desgracia Ahí lo que se está buscando Es una desgracia Porque imagínate Son dos riesgos No es uno solo Son dos riesgos Los dos corren dos No hombre Júntense el dos Júntense el dos Sí porque también Si tú sabes que tú estás Pero si tú sabes Que tú estás mal ¿Cuál es el afán? Exacto Y tú sabes que en esta fecha Lo que se estila Es la unión familiar Uno reunirse con sus hijos Con su familia No y si va a hacer algo mal Le he dicho que sea algo Como leve ¿Verdad? Una cosita Sí, no, no te pases Una gente que se topó Que está cerca de tu casa Que estaban bebiendo Su no trago Pero un hombre casado Una mujer casada No, no es eso así No es una desgracia Locura Un tercer dos Aló, buenas tardes Aló, maní Dímelo, mi hermano Oye, tengo problemas Porque la novia Quiere amanecer Conmigo Y la mujer también Tú no ves Tú no ves Quédate con tu esposa Quédate con tu esposa Tranquilo Señor, el mundo está así De verdad Después pardeado Ya después ustedes Hablan otras cosas Pero ahora mismo Quédate con tu esposa Aló, buenas tardes Vamos a un nivel familiar Claro, señores Yo trato Ustedes dicen que soy yo Pero yo trato de salirme Esto es como Carlito Güey Tuviste la película Para Carlito Es loco por quitarse Y la gente oferta y oferta Dime, mi hermano Buenas tardes Buenas tardes Un saludo al Marín Desde Punta Cana Y el viejo Ñongo también Mío personal Malaguestón Que está aquí Un saludo a nuestra gente De Punta Cana El Malaguestón no se puede quedar Porque es que Malaguestón Es de la familia Viene Se tiene que saludar Por obligación Eso va Gracias, hermano Pero yo no sé Lo que le pasa A las personas En estos tiempos Cuando estamos hablando De amor familiar Señores Evítense un lío Porque estar fuera De un matrimonio Lleva a cualquiera Una quiebra Se lo dijo de consejo Bueno, mi hermano Yo no lo quería decir así Pero dímelo a mí Y dímelo a mí Y hasta unos chelitos Fuera de la casa Esos chelitos Tú no los ves más nunca Eso no sé Tú no te juntas más nunca Con eso De consejo Para este próximo año Para los que están oyendo Los cuartos que se gastan Fuera de la casa Esos cuartos Duran demasiado Eso no retorna de nuevo Eso no vuelve para atrás No hay forma De que eso vuelva para atrás Gárate los chelitos En su casa Buenas tardes Y evite ese problema Aló, buenas Bien hermano Buenas y felicidades ¿Cómo tú estás Albertico? Bien mi hermano Dímelo todo Oye lo que te voy a decir Una vez le preguntaron A Jack Kustach ¿A quién? ¿Qué opinaba de los chinos? Y él dijo Es a los chinos Si es de chino Entonces Albert Mene Yo le voy a decir Déjase no vi Y se lo vi Atención Albert Mene Aló, buenas tardes Aló, buenas tardes Manín Dime mi hermano Viejo Ñongo Ay el licenciado Rafael Galván Ese es mío Dígamelo todo señor Yo digo como decías tú En una ocasión Dos casas Dos matrimonios No así no Eso no es fácil Eso no lo aguanta nadie Eso no lo aguanta nadie Que levanta el gordo Que hay problema Llenado tanque de gasol Tres tanques El tuyo y dos más Bien fácil Y que lléname el mío Llena ese Y después el otro día Llena ese también Y que hay que hacer una compra Allá y otra compra aquí Tú estás loco Aló, buenas tardes Esa doble vida no la aguanta Dime mi hermano ¿Qué es lo que hay? Mi coñón ¿Qué es lo que hay? Tranquilo Manín Mira yo espero Que este año Dios me le dé juicio A Cristian Casablanca Al Pachay A la mami Jordan Sí, sí Lo necesitan Y que no permita Que yo me tope Con la pastor Que anda por ahí La nalgúa Que está buenísima Muchachos La nalgúa Hasta la pastor A la chubavión Hasta la pastor Llevó Llevó a la chubavión Últimos saluditos 809-540-165 Últimos saluditos De principio de año Buenas tardes O de fin de año Dímelo mi hermano Aló Irving Dímelo Óyeme Yo quiero felicitar A un ser especial En mi vida Creo que es la persona Creo que es la persona Que más amo En este planeta Por todos sus logros Este año Yo mismo Y un consejo Bien A esos muchachos Que les gusta Por un momento de felicidad Pasar mil años de tristeza En la calle Que lo piensen bien Eso es bien Eso está correcto Por un momento de felicidad Pasar mil años de tristeza Es verdad Pensándolo bien Eso es lo que viene Cuando uno se da Esa vueltecita Así mejor lo invente Aló Buenas tardes Sí Sí, buenas Dímelo hermano ¿Cómo tú estás Irving? Todo muy bien Gracias a Dios Dígamelo todo Déjame decirte una cosa Yo no te conozco Yo soy dominicano Gracias hermano Gracias Y en verdad te digo Que tengo que felicitar Porque he visto Unas cuantas películas tuyas Y déjame decirte Que te Te desenvuelve Como actor excelente Gracias mi hermano Mi mayor saludo Un abrazo fuerte Estamos acá en el país Y Palante hermano Un nuevo año Gracias mi hermano Muchas gracias Ese es el hombre Buenas tardes Ese es el hombre Buenas tardes Aló Buenas Buenas tardes Buenas tardes Ya se fueron los saluditos Vamos a arrancar Inmediatamente de lleno Con el programa Hoy hay bohemiada Nos vamos con las metas Del 2024 Y después de esta pausita Que nos va a dar Alejandro Vamos a conversar Pero vámonos No vamos a profundizar Ella sabe cuál es el estilo De nosotros Que nosotros no No hacemos lo loco Pero vamos a hacer un resumen De lo que pasó Este año 2023 Con Kenny Valdés Ay si Vamos a subir Ay excelente Pero la dejamos a ella Ella es la que va a Se ve playar Exacto La dejamos a ella Y nosotros escuchamos Dale Alejandro Súbelo Continuamos ya Hicimos contacto con ella Ahí está Ahora está Alejandro Haciendo contacto Con nuestra querida Kenny Valdés Para que nos haga Un resumen De todo lo que pasó En el 2023 En el 2023 Pero eso sí Malagastón Yo la voy a escuchar Si No nos metamos para adentro No yo no voy a opinar nada Yo voy a dejar que sea Kenny Valdés La que dé Todos los detalles De todo lo ocurrido En este 2023 Exacto Que ella es la voz Autorizada Ella sí Entonces la oímos Nosotros no hacemos lo loco Nos guillamos Y la escuchamos Tú nos avisas Alejandro Ya estamos ready ahí Ahí está Ahí está con nosotros Nuestra querida Kenny Valdés Hola mi querida Hola Kenny Buenas tardes Hola mi amor Hola a toda la gente Del mismo golpe ¿Cómo están? Estamos bien Gracias a Dios ¿Y tú cómo estás? Todo muy bien Aquí frente a un lago hermoso Aprovechando el día ¿Qué? ¿Tengo un laguito? Sí Chévere aquí Para pasar el fin de año Con la familia Aquí no hay lago Tú tenés otro lado Ella está lejos Tú estás lejos Lo dejamos Lo dejamos ahí Ay esos laguitos Son tan chulos Qué buena vida No pero estoy aquí En el revés Frente a un campo de golf Con un lago muy lindo En la villa peluche Estoy bien Está bien Eso es un lago No es una orilla No no es una orilla No no Cuenten Kenny Tú sabes que nosotros Queríamos Que tú nos dieras Como un resumen Ajá De la noticia Más fuerte Como del 2023 Pero nosotros Epá oíste Tú sabes Epá no Porque ahorita Estamos nosotros Ah ok No pero podemos interactuar Sí pero tú sabes Que nosotros le tenemos miedo A eso Ah que ustedes le tienen miedo Pero quienes están ahí En cabina Aquí estamos Ñonguito Malaguetón y yo Pero tú sabes Que nosotros le tenemos miedo A entrar mucho Pero vamos a ver A ver si podemos entrar Claro pues miren Yo entiendo Que ya finalizando Este 2023 Pues ya ahí Se lleva la corona De ser De ser la Vamos a decir El personaje Porque para mí No entra en la clasificación De artista Y se me disculpen Los yaimistas Ok De verdad Con los Con el tema De conflictos Con el tema De las controversias Incluso el día de hoy El productor El productor artístico Máximo Andújar Hizo público Una demanda Por incumplimiento De contrato Es decir Que todavía No hemos llegado El 31 de diciembre Ay María Santís Y ella y Nin Con las controversias Y con todo lo que Incluso iniciando El año No sé si se acuerda Que el matapollo De Fogón Fue él Y su hermana Que lo protagonizaron Sí claro Arranca De verdad Y si vamos Como enumerando Todos los conflictos Y todas las situaciones De verdad Que Yailin La más viral Ha sido El personaje Del año Con conflictos Y no así Con cosas positivas Yo creo que lo más Lo positivo de ella Fue traer A traer vida Y creo que Este año Se le va a complicar Cuando Anuel Se ponga las pilas Para quitarle Para quitarle La parte potestad De su hija Yo pienso Que eso puede pasar Por todo lo que Por todos los conflictos Con Ticachi Y con todo lo que Viene para ella María Santísima Es el personaje Del año Sí De los conflictos De las situaciones Totalmente Ya lo hemos Ponderado Casi todos Nuestros amigos Colegas Y sí Y en segundo lugar Si tú me preguntaras Para ir del 1 al 10 De mayor a menor Exacto Exactamente Amelia Alcántara Creo que Está entre la parte Positiva y negativa Primero digo La parte negativa Porque De verdad Que el tema Con el conflicto De su pareja Todo lo que Ella vivió ¿Verdad? Aparte de los ataques La salida Del edificio rojo Pero también El fortalecer Su imagen Porque mucha gente Pensaba que A raíz de que saliera Del edificio rojo De su protagonismo Como Como comentarista Como en el tema De espectáculo En Sin Cintro Mucha gente Pensó que Ella iba a desaparecer Y creo Sin temor a equivocarme Que primero Amelia Claro Durante estos últimos Seis años Sí ha evolucionado Es una mujer Que sigue Perfeccionándose Y aprendiendo Es un personaje Que la gente Tiene Tiene dos puntos Cardinales con ella O amor o odio Sí Pero tiene un carisma De más afectación ¿Verdad? Que tiene un carisma Como fuera de serie Hace mucho tiempo Uno que tiene tantos años En este negocio Que yo no veía Una personalidad Porque no es un personaje Amelia Es tal cual Como ustedes La escuchan Y la ven Que de verdad Que la gente Conecta con ella No tiene que forzar Absolutamente nada Yo creo que después De Sandra A través de Rocal Amelia Amelia Alcántara Tiene esa segunda Esa segunda posición Y me dice Y me dice Luini Que ella Donde quiera Que llega Como que todo el mundo La quiere Que lo técnico Sí, sí Definitivamente Amelia Alcántara Que sabe comportar Es su forma Es una mujer directa Y tú sabes Que en esta industria Ñonguito Que está ahí Y el otro joven Que aquí No estamos acostumbrados A que la gente Sea como transparente Decir lo que es Lo que piensa Aquí todo el mundo Es a media cinta Te doy una palmadita Y sigo Pero te está acabando Y metiéndote el puñal Y tú y yo Irving Conocemos de eso Claro que sí Dale Tercer personaje Mira Yo creo que el tercer personaje Sin equivocarme Con sus luces Y sus sombras Definitivamente Para mí Es Santiago Matías Santiago Matías Tú Claro Después del conflicto De la zona colonial Ha estado mucho En silencio Mucha gente Ha dicho Pero que es lo que está pasando Con Santiago Pero creo que ha hecho una Aparte de que Tuvo muchos jalones De orejas De gente que Entendía que debía Bajarles dos tonos Creo que Eso fue un personaje Que se mantuvo Todo el año Con su plataforma Él Con sus Aciertos Y desaciertos Fue un personaje Que se mantuvo De manera Constante Aunque él no fuera El protagonista De la historia Pues Sí se escabullía Dentro de varias historias Y si te menciono Rápidamente No solamente Con el tema de Amélie Sino también Con el tema De Jairín Tecache Entonces yo siento Que ellos Que él está En la tercera posición En la cuarta posición Hay dos personajes Nuevos Que se han colado Este año Que han tenido Protagonismo Justamente Por Santiago Matías Y hablamos De Vitalis Sánchez Y de Caro Brito Sí Estas mujeres Se la pasaron El año Es decir Los últimos meses Del año De manera constante Por conflictos Cosas que Uno no veía Como de manera regular Yo que Soy muy crítica Con el tema De los talentos Que yo decía Ok Tú eres talento O que tú eres Sobre todo Yo en esta constante Del tema Del entretenimiento Pero sí siento Que ellas dos Fueron Unas protagonistas Importantes Dentro De los comentarios Y del mundo Del entretenimiento Durante este 2023 Sí tuvieron Como que ellas Eran La palestra Fue como ellas El año entero Sí, sí Totalmente Yo no sé Que Oñonquito Así que te encanta Mucho Un poquito Todo lo que se mueve Del mundo Del entretenimiento No sé si estás De acuerdo Con esta Con esta puntualización Que he hecho hasta ahora Claro que sí Kenny Tú sabes que Nosotros le hemos estado Dando seguimiento A todo esto Que tú A este recuento Que tú has hecho Y sobre todo El tema De Santiago Matías Que fue El año entero Tema De De primer orden Pero tal como tú señalas Él Él le ha bajado mucho Al final Él como que estaba Como chilling Él en los últimos meses Ya no se ve tan Con tanta agresividad En los medios Incluso si Si te pones A pensar A partir del Mediados de octubre A partir de lo que pasó En la zona colonial Nadie se esperó Que él pidiera Disculpas públicas Tanto Y Saura Que ha seguido Con el sentimiento legal También Yo me llevé Un poquito Yo me fui entre las patas También con críticas De parte de él Pero también El que está dentro De esta industria Tiene que entender Que hay subidas Y bajadas Y hay situaciones Que siempre se van a presentar Yo creo que Lo que pasa con Santiago Es que él Siempre ha tenido Como el dedo en la llaga Sí, claro que sí Así es Mira, otro de los temas Que Tú sabes que el tema De violencia de género Se mantuvo muy presente Este año Y uno de los temas Que la gente Entiende Bueno, que le dio mucha pena Que fue tema De mucha conversación Fue la situación De Emilio López Y Tamara Martínez Es cierto Es muy penoso Ese caso Mucha gente Que estaba en su entorno Que no éramos O sea De lo que no somos Como Que estamos pendientes De eso Ya Ya como Como noticia Sino como cercano Como que nos dio pena Todo esto Sí, sí Fue muy penoso Ese caso Sí Una situación Penosa Su apresamiento El tema también De la madre de ella Cuando se presentó Ante los medios De comunicación Allá mismo En R.C. Semilla Cuando ella pedía A través del sol De la mañana Que quería proteger A su hija El tema del internamiento De verdad Que muchísimas situaciones En cuanto al tema Personal de Tamara Que salió a la luz pública Y que la gente Se sorprendió De tantos detalles ¿Verdad? Que se dieron a conocer Pues fue un tema Muy mediático Durante este 2023 También podemos mencionar Que es un caso Que sobre todo Vio mucha agua De beber En las redes sociales Y que todo el mundo También se puso En los zapatos De los padres De los niños autistas Cuando el desafortunado Comentario De Nelfa Núñez Que fue hace como Un mes y medio Atrás De verdad Que fue un comentario Desafortunado Que fue tendencia En redes sociales Pero también A través de los medios De comunicación Y también Que salzaron Muchas voces De padres De gente Que nosotros Conocemos En los medios De comunicación Incluso este año Carolina Aquino Dio a conocer Que su hijo Sofía de Autismo En el momento Que ganó Un premio Un premio soberano Como animadora Entonces Fue un tema Muy sensible Que estuvo En todos los medios De comunicación Que fue tema De conversación En los medios En los medios De comunicación De verdad Que sí Irving Y mi querido Ñonguito Una cosa Que aparte De ese tipo De cosas Claro Evidentemente Que han estado Súper súper En la paleta El año completo A toda hora Y todo eso Pero también Hay como un grupo De gente Que tú Tú nos puedes Mencionar Como un grupo De gente Que no No están Como en el cándano Pero que no pararon De trabajar Claro Mira Para allá iba Si hay algo Que nosotros Podemos mencionar Este año Es también Es como que Independientemente De los conflictos Que es lo que le da Como un poquito De calor Al tema De beauty Ustedes saben Que si hay algo Que yo siento Como periodista De espectáculo Que todo el mundo Se ha enganchado En la ola Pero de manera Positiva Tenemos que resaltar Que el cine El cine Sigue siendo Una plataforma De que No solamente De engrandecer Las bellezas De República Dominicana Sino De la gran cantidad De trabajo Que trae a la mesa A muchos dominicanos De la excelencia En nuestros técnicos Grandes historias También oportunidades Para nuevos talentos Porque lo vimos Este año De gente Que viene De las redes sociales Que le dieron Oportunidades Porque estaban listos Para esta oportunidad Hablamos del teatro Que creció muchísimo Este año A ti mismo Te vimos los monstruos Y grandes musicales Como Gordos De Santa Rosa De Vicenta La El 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 Doce princesas En guerra De Juancito Rodríguez Salud Vimos el reality show De también Dándole grandes oportunidades A nuevos talentos De ser de Presidentes De verdad que Este año Yo siento que Mucha gente Se destacó En mi caso Siento que fue Un gran año Para Jenny Blanco Porque yo le digo Que ella es el Señority De una nueva temporada Dentro Dentro del Extremo Extremo Que lo vimos El crecimiento De Gaby A propósito Perdona que te interrumpa Kenny Y no se preocupe Mira El tema El tema De Extremo Extremo Hay muchas opiniones Encontradas En el sentido De que Luego que se hizo La reestructuración Del espacio Que vinieron Estas nuevas El nuevo elenco Exactamente Que son cuatro Realmente Son cuatro Gaby De Sangles Está Jenny María Luisa María Luisa Jenny Blanco Y Verónica Batista Yo quisiera conocer Tu opinión Acerca Porque las comparaciones Son Pesadas Son un poquito Un poquito Pesadas Con relación Incómoda Con relación A las pasadas Extremas Y al nuevo elenco Que tal te ha parecido El desarrollo De estas nuevas jóvenes Que han ingresado Al programa Mira Lo bueno De estas chicas Que están En el caso Que puedo hablar Directamente Porque conozco Su trabajo Desde cero De Gaby La misma Y Verónica Batista Porque a María Luisa La vi como de manera Ella es venezolana Es como que su Gran oportunidad En televisión nacional Pero hace un lindo trabajo Siento que todavía El público No ha conectado Bien con ella Pero yo creo que Este refresh Que le ha dado René Brea Que entró Como productor general De medios Telemicro En que cambiaran Que le redujeran De cuatro horas A dos Creo que vino A fortalecer El mismo programa Mucha gente Ya estaba Un poco agotada De la misma mecánica Acuérdense que había Un concepto Que era muy musical Ahora es más información Menos música Y yo creo que Ha sido para bien Aquí somos muy ligeros A la hora De estar juzgando Y no le damos El tiempo Para que los proyectos Se desarrollen Era una de las cosas Que yo decía Tenemos que dejar Que se desarrollen Tenemos que dejar Que maduren Porque no es verdad Que al mes Tú puedes estar Castigando A un medio De comunicación Y a un proyecto Cuando todavía No ha madurado Y que tienen que Conocerse Y encajar Sí porque tú sabes Que también Así como se compara Mucho con la calidad Que había antes También antes Se le daba más tiempo A las cosas Para que se Para que se terminen De afianzar Para que se terminen De desarrollar Es que también Es que como que Ahora Con el tema De las redes sociales Queremos ir Muy rápido Como que La gente quiere ir Como que Ya mañana Tengo el éxito Y no es verdad Tenemos que Tenemos que darle tiempo Y sobre todo Nosotros Que seguimos siendo Un país de costumbre Porque aquí Somos casi 12 millones De habitantes Y no es verdad Que los 12 millones Tienen internet Aquí la gente Se pierde En ese sentido Y la televisión Sigue siendo Un medio De calidad E importante Para la población Dominicana Y creo Y creo que Ellas están De manera general Preguntándome Para mí Las chicas Se están Acumplando Muy muy bien Independientemente De los conflictos O de los comentarios Por un video Que se haga viral A través De las redes Pero verdad Que Perdón Yonito Tengo razón Con eso Que hoy en día La gente Quiere como Que las cosas Salgan hoy Y ya mañana Tiene que ser Perfecto Antes le daban Como su tiempito Si si Y te lo digo Porque yo A través de la Fórmula radio Siempre lo he dicho Señores Tenemos que darle Tiempo Incluso cuando Salió este año Tonight Por la noche Que fue el cambio De Carolina Aquino Después de 13 años En Despremo Y de la misma La gente En las semanas Estaba diciendo Este programa Es una porquería Eso no funciona Eso no ve el pop Y no funciona Miren Buenísimo son Entiendes Y sin embargo Hoy la reflexión Ha cambiado Sí Yoni yo creo Que es una de las mujeres Que este año Ha brillado Con luz propia Y aparte de eso Que ha brillado Ha encajado muy bien Al tema del rol De la De la comedia De la improvisación A propósito de eso Kenny Valdés Yo quiero saber Tu opinión Acerca De que vemos A Iván Ruiz Como el nuevo director Del Canal 4 Y ha hecho Algunos cambios Hay algunos Programas nuevos ¿Cómo tú ves Esta nueva reestructuración De la programación Del Canal 4? Mira Te voy a decir algo Ahí está En la parte De noticias Está Rafael Y una visión El Mangú El Mangú A mí me gusta Es un programa Es como una revista Entiendo que está Entiendo que está muy bien Ahí está Diana Por un sedazo Muchos talentos Muchos talentos Dentro de luna llena Que con esos Con esa cantidad De talentos Que hay Se pudieran hacer Varios proyectos Más pequeños Exactamente Sí, estoy de acuerdo Así es Estoy 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 Siendo justa Pero porque el proyecto Como tal Si hay algo Que me encanta Que antes Los días Que están haciendo Tiros en vivo Desde los mismos Eventos Me encanta Que he conocido A una jovencita Que se llama ¿Eh? Sí ¿Cómo? Apellido Yepes Bruno Que son de los Bruno Santo Y Bruno Exacto Que los veo En movimiento En la calle Aprovechando las oportunidades Pero siento que En luna llena Hay demasiada Gente talentosa Y ojalá Que él pueda hacer Otro proyecto Kenny Antes Notificar los proyectos Correcto Antes de irnos Kenny Yo quisiera Que tú me digas Por ejemplo Vamos a hacer Pero así rápido Sí Como tú hablabas ahorita De plataformas Después nos fuimos Que tú me digas Tres personajes De cada área Que yo te voy a dar Tres personajes Que han sido Protagónicos Este año Por ejemplo De las plataformas Tres personajes Uy Tres personajes Rápidamente Amelia Alcántara Vitalizanche Caro Brito Sandoval Ok Perfecto De las radio 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 como tal De las radio Como tal Luis No incorporan Jochi Santos Sigue siendo líder Boli No puedo ser metido Con el ritmo de la mañana Ellos Con ellos me quedo Sí, está muy bien Televisión María Cela Esta noche María Cela Es el grupo S&M No le puedo No puedo quitar el mérito A Iván Ruiz Me encanta Lo que está haciendo Joel López Sí, muy bueno Creo que este año Muchas mujeres Que atrevieron a hacer Proyectos de temporada Música Música Wow, Dios mío Espérate Fabi Núñez Me quedo con Gabriel Me quedo con Manny Manny De la música Vadir Espérate Cristian Alexis Que sigue haciendo Un buen trabajo Ay, espérense Espérate Está muy bien Está muy bien Y hicieron grandes trabajos Este 2023 Teatro Ay, Dios mío Espérate Yo que voy a tanto teatro Gordos El musical del año Cenicienta Me gustó mucho La posta en escena Espérate Juana la loca De Guillermo Cordero Monstruo Monstruoso Toda esa gente Que yo acabo de Espérate Me falta la obra Que ahorita no me acuerdo De Pepe y Judith Sí Acepto Ay, es buenísima Fue maravillosa Esta puesta en escena Ay, Dios mío Me quedo con esto Porque nada más Me dijiste alguno Ok ¿Y cine? Ah, pero bien Y cine Wow Chroma Kid Método Colau Freddy Freddy Me quedo con ella Kenny, gracias De verdad Lo vi todo Hablo de lo que vi Sí, lo viste todo Y bueno Ahorita te voy a decir Pero me encantó Algo que dijiste Y me pareció Súper objetivo Lo que dijiste En una de tus De tus opiniones Te quiero mucho Te mando un abrazo Feliz año Que la sigas pasando bien En familia Un abrazo grandísimo Yo voy a aprovechar Gracias a todos ustedes Gracias Añonguito Por siempre Por la deferencia De tu cariño Gracias a mi trabajo Y a todo el equipo Del mismo golpe Felicitaciones Y lo mejor Para este 2024 Gracias Yo quiero aprovechar Kenny Para decirte públicamente Algo que siempre Te he dicho en privado Y que le he dicho A la mayoría De mis compañeros Aquí en el mismo golpe Y a Juan Carlos también Cuando he tenido La oportunidad De las periodistas Que van a la fuente Sí A ver Lo que está pasando Que viene esta emisora Que va a los espectáculos Que se sienta ahí Que se sienta aquí Si metieron Tres gente nuevas Kenny Viene un día calladito Y se sienta ahí Se sienta ahí Espera Jochi Espera que terminemos El programa Hace la entrevista Investiga No anda tirando bola Y es una de las periodistas Más profesionales Que hay en este país Por eso siempre Te distingo Y te quiero Y te respeto mucho Gracias Y yo no quiero irme Sin hacer Una acotación Porque muchos jóvenes Están Don Jochi ha sido La gran plataforma Para diferentes generaciones Y tengo que felicitar Al Amore Al Amore Porque a ellos Se le dio una oportunidad De ir una o dos veces A la semana Al mismo golpe Y a través de su trabajo Mira como Ha permanecido Como ahora Pertenece al elenco Y la vi en 12 princesas en guerra En su primera oportunidad En teatro Excelente Y de verdad Que siga desarrollándose Y que no pierda Su esencia De seguir siendo ella Porque le veo Mucho futuro Dentro de la industria Gracias Kenny Un abrazo Un abrazo Bye gracias Kenny Muchísimas gracias Por estar con nosotros Siempre por estar Presta A ser parte Del programa A participar con nosotros A compartir con nosotros Tus opiniones Me suma Alfonso Quiñones Por aquí Que para él No hay nada más grande Que se haya hecho Este año Como Juana la loca Que eso fue Una monstruosidad Yo no tuve La oportunidad De ver Eso fue una locura Pero me dicen Que fue Ahí mi hermano Lo de Pepe Sierra Ahí estaba Impresionante 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 Esa producción Y dirección De Guillermo Cordero Juana la loca Fuera de serie Y también Como decía Kenny Hay que darle también Un super aplauso Como Haciendo Pinino Como nuevo Prácticamente En producción Lo que hizo el Panda Con gordos Excelente Excelente De verdad Ojalá muchos Muchos De los que están En los medios Con tanto arte Con tanta creatividad Se arriesgaran también A emprender proyectos Excelente Hay mucha gente Que no quieren hacerlo Pero que tienen Todo el talento Del mundo Para hacer Buenos Grandes Interesantes proyectos Tu sabes Irving Que mucha gente Habla Por ejemplo En el caso De tuyo De Pepe Y gente que hace Que le gusta el teatro Que muchas veces Tienen muchas limitaciones Con el tema De que no hay Suficientes salas Si Y que muchas veces Ya Prácticamente el año entero Están las salas Copadas De obras Y la gente No tiene como el espacio De donde presentarse Pero mira Eso se ha discutido mucho Si Eso se ha hablado muchísimo También Pero también Hay que buscar opciones Porque por ejemplo Era lo que yo le decía A alguien Que me decía Es que el teatro No deja Todo Se le puede encontrar Una fórmula Claro Todo lo que a ti te guste Se le puede encontrar Una fórmula A ti te gusta actuar Busca Debe haber alguna fórmula En donde tú Estamos en el aire Todavía ¿Verdad? Sí, claro Ok Debe haber una fórmula En donde tú puedas conseguir Un dinero Por encima De lo normal Eso mismo Eso mismo que tú Eso mismo que tú haces Hoy se da en el teatro También Para eso mismo Para evitar que una gente Entre al teatro Solamente por amor al arte Eso mismo que pasa En radio En televisión Donde tú quieres Tú ven Pero tú traes tu anuncio Eso también se está dando En el teatro Claro que sí O sea, men Yo quiero que tú trabajes aquí Yo no tengo una cantidad De presupuesto Búscate tu patrocinador Y hay gente Que tiene una Es una cantidad De contactos Que tienen en su lista Unos buenos clientes ¿Y qué hacen? Que entran a trabajar En una obra de teatro Por una buena cantidad De dinero O sea, ya se van creando Fórmulas También Eso de De las salas Es cierto Que no hay muchas salas Pero hay opciones Sí, claro Ahí está Tú quieres hacer una sala pequeña Y quizás no tiene la fecha De la sala Ravelo Ahí está Casa de Teatro Casa de Teatro Escenario 360 también Que es muy bueno Escenario 360 Y la gente se ha ido adaptando Porque ha visto teatro Al principio Escenario 360 Era solamente de espectáculo Sí, de espectáculo Sin embargo Ya Joaquín lo ha adaptado En dos o tres ocasiones Ahí hemos hecho musicales Se han hecho obras De teatro Ahí hicimos la obra de teatro Johnny estuvo haciendo Un monólogo también Buenísimo Estos días Pórtate bien O sea, que hay Es ir buscando opciones El pabellón de la fama Es una sala Que ustedes tuvieron Con los profesionales Con los profesionales Ahí es extraordinario No, y hay ahí de todo Ahí no falta nada Uno de los teatros Más equipados Que hay aquí Con un aire acondicionado Que hay que ir con Coway Para que lo sepa Amplio, cómodo Los asientos Parqueos Todo nítido Nítido Ahí está Chao también Si quiere una sala De teatro pequeña No faltó Bellas Artes Bellas Artes Por supuesto Que estoy casi seguro Que arranca Este próximo año Ya debe estar Arrancando A principio de año Le voy a preguntar Milagro A ver Para cuándo está Pero estoy casi seguro Que está arrancando Para el primer trimestre De este año Déjame ver Qué más O sea Hay muchas opciones Tú sabes Que se hacía antes También Que se usaba mucho Que se alquilaban Salones de hoteles Exactamente Y en un salón De un hotel Usted presentaba Una obra de teatro Claro, claro La adaptaba Yo creo que fue en el Lina Que vi una obra de teatro Una vez Que se hizo una adaptación Una vez Vinieron unos venezolanos También Y prepararon Una obra de teatro En el Hotel Lina ¿Qué pasa con los salones De los hoteles? Que tienen la ventaja Que son por divisiones Exactamente Tú vas vendiendo Y si se llenó esta parte Tú vuelves y abres Lo pones más grande Lo pones más grande Exacto Lo vas poniendo más grande O vas abriendo más funciones Entonces Es como buscar fórmulas Es como que no te sientes Cruzado de brazos A decir simplemente Aquí no se puede Que no se puede Que no hay sala Que hay que ensayar tres meses Exacto Que el teatro no deja Que Que Vamos a buscarle A buscar opciones A buscarle la vuelta Hasta Carlos duró Como un año Con el Cabernícola Todos los jueves Buenísima En escenario 360 También O sea que la idea Es eso Buscar fórmulas Si hay algo que te gusta Siempre tú vas a tener Una razón para quejarte Pero siempre tú vas a tener Una buena salida Para que las cosas se hagan Y así sale ganando El público Porque imagínate tú Que haya Una presentación En el Teatro Nacional Una en Bellas Artes Una en La Ravel Una en Casa de Teatro Una en escenario 360 El público Es el que sale ganando Y la industria también También por supuesto Señores vamos Una pausita Gracias Kenny Valdés De nuevo Gracias a nuestro hermano Asere Alfonso Quiñones Que está con nosotros También en sintonía Nosotros continuamos aquí En este viernes Último viernes del año Esta bohemiada De esta tarde Así que Alejandro Danos un abrazo ¡Gracias!